Bienvenidos a la primera división autonómica juvenil para el partido que va a enfrentar al Real Madrid. Juvenil C frente al Atlético Choppera, jornada número 18, la primera después de haber acabado la primera vuelta en la que el Real Madrid ha determinado como líder indiscutible en solitario con jugadores los 11 de los dos conjuntos. El Real Madrid de Álvaro Gómez Rey que sale con Jorge en portería. Línea de 4 con Roy lateral derecho, Oscar Mesa lateral izquierdo, pareja de centrales con Jaime y Miguel por delante dos hombres, Izan y Cestero, a la derecha actuará Eric, por la izquierda estará el máximo goleador Aymar por delante actuando como enganche, veremos en principio Hugo Manes y en punta Jacobo. Esos son los 11 elegidos por parte de un Álvaro Gómez Rey para enfrentarse al Atlético Choppera que va a salir con Rodri en portería, bancalero lateral derecho, lateral izquierdo para Marcelo, Wimmer y Marcos como centrales, Santander y Pérez harán enganche, a la derecha estará Carlos, a la izquierda Risco, Manu será el hombre que enlace con un Cabañez que ojo que es el máximo goleador de la categoría, Miguel Palencia. El equipo ha competido, hay partidos que han ido más fáciles a lo largo del partido y también han competido, eso es lo importante para seguir creciendo. El Madrid que quiere buscar el espacio, la lleva Jorge Cestero, combinando rápido, que bien lo han hecho, ya pisa en área, cuidado esta que puede ser buena, el balón atrás. Ahí está el primero. ¡Gol del Real Madrid! ¿Quién iba a ser sino el máximo goleador de la competición, el máximo goleador? Aymar inaugura el marcador, minuto 5, la combinación es perfecta, el pase atrás se quedó solo, estuvo muy listo para aguantar, para dar un paso hacia atrás, controlar, disparar y superar a Rodri. Minuto 5, se adelanta el Real Madrid, juvenilce 1, Atlético chopper a 0. Bueno, muy poquito necesita este equipo para hacer daño del Real Madrid y ha sido gol, ¿no? Entonces, bueno, pinta muy bien el partido de hoy, se le ve... Puede pasar esto. Pero les puede pasar esto, el balón en largo, cuidado, ¡el peligro! ¡Qué mano ha tenido que sacar Rodri! Ante ese disparo de Aymar, el balón en largo, control, fue todavía mejor. Ese balón en largo de Jaime, el control de Aymar, que se fue de dos rivales y que obliga a sacar esa mano Salvador a un Rodri. Luego lo vemos de momento, la recibe Eric por el costado derecho, es muy eléctrico, consigue pisar área, ya se mete, quiere filtrar el balón hacia adelante, cuidado, ha llegado, ¡el balón atrás! ¡Qué pasa, venido! Tiene que llegar rápido ahí Santander para mandar la saque de esquina, porque estaba preparado ya el Real Madrid para marcar el segundo. Bueno, fantástico Eric, aquí, como dices, muy rápido y fíjate, ese pase lo ve el solo, ¿eh? Sí. Pero es un pase de un... Replegando bien el Real Madrid, yéndolo por la derecha ahora, jugándola por medio de Carlos. Carlos defendido por Izan, quiere buscar el centro ahí, ha caído Carlos. Y a ver qué indica el colegiado, pues ha indicado penalti. Hay que verlo, es verdad que lo ha hecho bien, el jugador del... creo que es Carlos, de nuevo, jugador de los más peligrosos, ha hecho tres jugadas interesantes, el anterior que lo habíamos confundido con Marcelo, que eso ha sido... Preparado para lanzar la Pérez, cuatro goles en lo que va de temporada, Jorge, el valenciano, ahí está, a punto de detenerla... No, consiguió sorprender ahí el guardameta, parecía que había adivinado la intención, pues consigue empatar el Atlético Choppera en el descuento. Bueno, fíjate que yo pensaba todo lo contrario, que el Real Madrid podía conseguir un gol más, pero al final esto es fútbol, lo ha hecho bien el Atlético Choppera, la contra, ha habido robo, y con tres efectivos, jugadores por banda, jugadores por banda y jugadores de banda. Lo hemos comentado a lo largo de esta mejor futbolista de ellos en el día de hoy, que es Carlos, pues ha sido un pedalti y el 1-1, vamos a ver. Espérate que ha salido rápido el balón para Iago, que ha entrado en la segunda parte, el centro atrás... ¡Ah, ahí está! ¡Y el gol! ¡Del Real Madrid! ¡Perfecta! La recibió Iago, se apoyó ahí con Óscar Mesa, que filtró el balón, perfecto, medido, no había fuera de juego, la dejó atrás Iago, que asiste para Jacobo, que marca el segundo en el marcador para el cubano. Hice la primera parte con el gol temprano del Real Madrid, con muy buena intensidad, así que vamos a ver cómo reacciona, ¿no? También el Atlético Choppera al Real Madrid, pues es complicado, y si el Real Madrid es eficaz como ahora... ¡Cuidado cómo ha salido Iago, el disparo! Tiene que sacar la mano Rodri, porque ese balón iba para adentro, perfectamente a sus compañeros asistía ahí a Mesa, después fue el lateral el que le devolvió el paso. Acaba quedando Aymar presionado por tres en contra de que era Óscar Mesa. ¡No la manopla salvadora! Ahí tuvo que meter la mano Rodri, porque ese disparo de Óscar Mesa iba para... Hemos visto hacerlo varias veces esta temporada, también en Valdebebas, quiso cruzar el disparo, le leyó bien... Bueno, pues al final es superior en todo, pero si le pones... ¡Cuidado con Cabañez, cuidado con Cabañez, que pisa! ¡Ario! ¡Fíjate! ¡Qué peligro tenía ese disparo! ¡Qué peligro tiene este jugador! Un constante... Carlos, fíjate, sí. ¡De nuevo! ¡Ha sido Carlos! Y esta vez, y esta vez por banda izquierda... Y va a recibirla de nuevo Aymar, Aymar se apoya con Iago, la triangulación es perfecta, cuidado el pase... ¡Uh! Está con Azo, que ha intentado, aunque ha indicado fuera de juego, ¿eh? Y bueno, Aymar... Quería hacer ahí un... El pase es buenísimo, Cester, ¿no? No, el pase es sensacional y luego... Que le ha salido bien ahora la jugada por la derecha, avanzando Risco, levanta la cabeza al centro, hacia el área... ¡Cuidado el remate! ¡Qué mano acaba de sacar! Pues quería controlar... ¡Qué mano acaba de sacar, Corké! O mejor dicho, con el balón... Mira, vamos a ver lo que quería controlar el jugador... Sí, es... Yo creo el rebote... Tiene a la derecha a Eric, que es quien controla, Eric quiere encarar a Magaba con meter el centro, la está pidiendo Iago... La acaba recibiendo Iago en la frontal... Cuidado que puede ensayar el disparo... El balón, que se acaba yendo lejos... Otra llegada más del Real Madrid... Buena combinación ahora... Iago acabó disparando fuera... Real Madrid a retomar esto, a intentar tirar fuera del área... Coger otra vez confianza, porque es verdad que ellos... Se está dominando el partido, prácticamente durante todo el partido... Pero sí que es verdad que cuesta este último pase... O el disparo está costando un poquito más... Cuidado Eric, dentro del área puede ensayar el disparo... Oh, vaya si lo ha ensayado... Vaya si ha ensayado el disparo... Lo que ha hecho es marcar un golazo, Eric, con su pierna izquierda... La jugada que fue perfecta, la inició Jorge Cestero... Encontró a la derecha a Eric, que no se lo pensó dos veces a Magose... Colocó el balón a su pierna izquierda... Y consigue marcar el tercer tanto del Real Madrid... Y que ahora sí pone una ventaja importante en el marcador... Minuto 72 y medio, marca el Real Madrid... Marca Eric, juvenil de tres... Esto era lo que estamos demandando, ¿no? Que faltaba ese disparo, que se estaba dominando... Dice ahora sí que no voy a presionar como se hace... Exacto, sí, sí, exacto... Cuidado porque avanza, no tiene posibilidad de disparo... Directamente a las manos, estuvo seguro, Jorge... Bueno, de todas maneras ha asustado bastante... Además tienen recursos, fíjate, para tirar de fuego al área... Lo que ocurre en esta jornada, ya con 37... Es decir, la diferencia es clara... Cuidado, el disparo... Demasiado alto, no pudo encontrar portería... Que es cierto... Pues que ha hecho un buen papel... De compromiso, vamos a ver, primero la jugada... Pero fíjate la diferencia, ahí está Alex Sánchez... Ya pisa área, Alex Sánchez... Está en la diferencia... Para adentro, el cuarto del Real Madrid... Lo estaba comentando Miguel Palencia... La diferencia entre un equipo y otro... Es que cuando el Real Madrid pisa área... Sinónimo de peligro y ahora ha sido... Rescuarto del equipo de Álvaro Gómez Rey... Apertura hacia Alex Sánchez... Que controló, consiguió triblar al defensa... Y consiguió atir al guardameta... Marca el cuarto del Real Madrid... Juega en el C4... Pero fíjate, pese al resultado... A mí me ha parecido un partido muy abierto, muy divertido... Sí que es cierto que al final del Real Madrid... Tú metes cuatro goles y el equipo contrario uno... Evidentemente... Está muy cerca todo, eh... Es decir, está muy igualado todo... El Real Madrid para abajo está muy igualado... Está muy interesante esa parte... Esa parte está muy interesante... Alex Sánchez, que ha encontrado a Jacobo... Ha caído Jacobo... Cuidado que el balón queda muerto... Sí, sí... Y eso implica que el Madrid marque el quinto... Para cerrar el resultado... Llegó el quinto tanto del... Rápido ha estado ahí... Para llegar Daniel, que inició la jugada... Además, él desde atrás, eh... La incorporación se apoyó en Alex Sánchez... Continuó corriendo... El lateral que al final... Más rápido que nadie... Y con la pierna izquierda... Consigue el quinto del equipo blanco... El equipo de Álvaro Gómez Rey... Juvenil C5... Es muy importante... Pues dos minutos pasan ya... Y eso es lo que ha dado el colequeado de más... Miguel Palencia, como siempre... Muchísimas gracias... Un placer... ...y mantener así la diferencia... Con el segundo clasificado... Real Madrid... Juvenil C5... Atlético... Chopera 1...